Por tercera semana consecutiva continúa la vista pública contra 425 imputados en el denominado caso de Operación Cuscatlán. El testigo criteriado con seudónimo Noé se refirió a la forma de operar de las pandillas en los departamentos de San Vicente y La Paz. Que tienen criaderos de cerdos en la zona rural de San Vicente, algunos negocios que extorsionan en los sectores de control, que tienen armas de fuego, la cantidad de armas que tiene cada una de las clicas y programas. La defensa asegura que las declaraciones del testigo criteriado no tienen fundamento o prueba que las sustente. El testigo criteriado ha mencionado no menos de mil vehículos que esta supuesta estructura utilizaba como taxis piratas, pero la pregunta es dónde están esos casi mil vehículos que eran utilizados como taxis piratas, dónde están esas incautaciones, dónde están esas armas de fuego, dónde están esos fusiles. Los detenidos son acusados por los delitos de homicidio agravado, extorsión y tráfico ilícito de drogas y fueron capturados durante un operativo en febrero del año 2018. Algunos de los abogados defensores preveen que las declaraciones relacionadas a las agrupaciones ilícitas terminarán pronto. Hasta el día de mañana se estaría terminando lo que es la declaración en cuanto a las agrupaciones ilícitas. Faltarían después los homicidios, los casos de drogas, los casos de ventas de armas y todo esto tendría que someterse a un contrainterrogatorio de la defensa. Somos casi 100 abogados. El juicio ha sido programado para que termine el 29 de noviembre, pues Fiscalía todavía debe sustentar otro delito de los que acusan a los imputados. Recordemos que durante este proceso han sido señalados varios políticos de financiar a estructuras criminales. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Wendy Valladares.